Hola que tal queridos antes caros, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y mi compañero Y ya Luis, el público, el sincero es que Y pues bueno estamos en Cigarrito al Aire, vamos a hablar ahorita de un tema muy bueno, muy padre Y es sobre todo de las agrupaciones que estuvieron cuando nosotros íbamos en la secundaria ¿No? Nosotros somos de épocas millenials más o menos Sí, todos somos de épocas millenials En el 2000 a estar en la secundaria Todos somos de épocas millenials Por eso, nosotros, los aquí reunidos De inicios Por eso, nosotros A ver pues Este Todos somos de épocas millenials Sí, las drogas también Entonces ¿Quién nos recuerda a aquella agrupación llamada Elefante que empezó en esos tiempos? Muy bueno Ah sí Así que no me hagas hablar Sobre lo que creo que vas a hablar Habla por ti mismo Bueno, ok Yo iba a decir que él tenía un conocido en Elefante pero Por eso a eso me refería Así que Exactamente porque te conocía, a eso me refería Habla estoy por ti mismo Ah bueno, ok Yo me acuerdo de Nive de Coco Fruta, ¿verdad? Como una rola Nive de Chacarrón Macarrón De hecho Había un El baterista Su mamá Vivía aquí en el ¿De quién? ¿De el Chacarrón? Sí, del Elefante Ah, no es que estábamos con el Chacarrón Es que debajo Es que abrieron el tema con el Elefante Por eso Y su mamá Vivía en el Colima Vivía en el Colima Y Con coincidencia El señor no sabe ni siquiera Donde vivía el baterista de Elefante Eso es lo más cagado El baterista de Elefante vivía arriba De donde yo vivo, señor Justo arriba de donde estábamos grabando Es que si tenemos ese tema Sí, pero este es el estado de Morelos Pero ahí es el regal ¿Público? Así se hacen los chismes ¿Es público? Aplávene a usted No, no se aplaude, güey No, no se aplaude, carnal Ah, bueno Este Pues eran los inicios, ¿no? Del requesón Nieve de Coco Sí, Don Omar con Luna Empezaba Don Omar No, empezaba Muy bueno Este Muy buen ¿Agrupaciones de Roach? ¿Hasta Cuba? No Hasta Cuba ya son más anteriores Pero es que depende O sea ¿Cómo rolas? 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 ¿Puedo ir con water ¿Qué ook roadies que no me look Mario ¿Cómo rolas? ¿Cómo rolas? ¿Cómo rolas? ¿Qué琴� Bueno, es que es época del CCW De nosotros ¿Qué dejeron? 90 2000 ¿No? Es época del CCW Nosotros ¿Pues igual Molotov Y Te acuerdo Crueba Fueron vigentes en los 2000 también ¿De hecho Son vigentes ahorita ? Todavía No Alshor 데 Un poquito más Se padré ¿Qué DJ Yo me acuerdo Que en cada fiesta había una gran grata y eso, no, eso es, es que no mames, la última fiesta de la que fuiste hace como 20 años, es que, pues, wey, todavía siguen vigentes esas, no, bueno, yo, yo escucho más, este, a los fabulosos en, en bares, los fabulosos, pero bueno, me acuerdo de los tacubos, que por cierto, yo soy un localista, de los tacubos, les voy a dejar la información aquí en la caja de descripción y si abriste la caja de descripción después de lo que acabo de decir, que pendejo, acabas de ser troleado, si usted es troleado, comenta aquí en el seco, en el seco, subo una canción mamona que, la de hacer EG, wey, wey, mamona, wey, como en el dos mil, que, dos mil dos, dos mil tres, algo así, una de, un wey que se llamaba, que le hizo el cover a, a la canción esta, de mi bombón, ah, ya, ya, ya se cual se lo escuché, si, 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 ya se, si, el hecho que usted diga, si, 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 ya se, no quiere decir que yo esté, es que no, o sea, recuerdo vagamente ese video, en el bombón, en esa época, yo cuando iba en la secundaria también, estaba una canción de moda de Enrique Boompuri, que se llama así, también, no, jajaja, 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 si, estaba, estaba chida, estaba, maleta, molotov, también, en el dos mil, uno, dos mil, dos, sacó la de frijolero, en ese entonces, también, si, jajaja, 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 no, Es que esa rola Bueno, la escucho cuando Yo vengo regresando Aquí a México Y bueno, pues este güey Me la empezó a poner ¿A chingar a yo? No mames, güey, yo ahora fui yo No queremos cosas aquí, por favor O sea, la culpa de todo su puto trauma Y que siga viendo hacia aquí abajo Y no hacia acá Es mía Lo estoy viendo a usted Y por eso las drogas están tan caras, güey ¿Qué más de la secu? Yo recuerdo en esa época ¿Qué? De, bueno, o sea, de... Fue muchas agrupaciones que iniciaron Que se mantuvieron Motel, por ejemplo, fue una de ellas Motel Motel, motel Ataque 77 se daba a conocer acá en México Por lo menos Era de época No, ese happy point es más personal Pues ya empezaba Ya empezaba esa época también Con los qué, los... ¿No? Los division, ¿no? O sea, división Todas esas agrupaciones Ya tenían tiempo de estar Pero no se habían puesto tan de moda Como el Messi Bueno, estaba, estaba... ¿Y división de capitán? Bueno, lo que sea Nada más estoy chiquiando La sarta de barbaridad es que... Usted sigue las diciendo ¿Qué? ¿Y en ese entonces? No, pues yo no las digo A usted las dice ¿Te puedes callar? Bueno, ¿qué otra? Bueno, es que no, fíjense que... Ahora recordando Empezó Palad... ¿Viene a mi memoria? Empezó Palladium en electrónica El azteca... ¿Chieta? Exacto Era lo demás acá Este... Recuerdo que salió un disco Que se llamaba Star Miss, ¿no? A finales de... Del 99, del 2000 Salía un disco que se llamaba Star Miss Que reunía los éxitos... De esa década, ¿no? No, bueno, o sea, de... De esos 10 años Pasando esa pared Era un buen disco para pasar la fiesta De año nuevo Ajá, exacto Este... ¿Qué otro? Me acuerdo Las Tatuos, ¿no? Las Tatuos, sí Las Tatuos Tiene razón Sí, con su rolita del señor Panadero El señor Pan... ¡Señor Panadero! Papa Roach Me acuerdo de él Y también sus tiros Gorilas Uh, 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 uh Este... Changos, macacos Dark Punk, ¿no? Dark Punk La de One, one, two, three, three, four, five, 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 six, five, six, five, six, five, six, six, five, six, six, five, six, five, six, five, six, 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 ten. Este... ¿Qué más? Lo estoy haciendo un poco un poco peor. Mmm... A ver, Chris y cinco, sí, porque yo ya me nublé Ya se nubló que yo también se le trabó la lengua al decir lingua la de ven conmigo no? la de no he comido, no he comido baby la de ven conmigo sonaba con una canción romántica que se llamaba ¿Science? Andale, esa madre Hija, hasta se la sabe en español, ¿eh? Otra vez casi me la canta al oído Casi me enamoré ¡Ay! ¡Qué pedo! Pero no me dejé, yo Necesitan más Están muy buenas Están muy buenas No, pero antes Esa era más para acá Arte salió con miedo ¿La más para acá? O más para allá Más para allá Maroon 5 Maroon 5 Pero Maroon 5 tiene que conocer un poco más para acá, ¿no? No, así fue los finales de las épis ¿Cómo en el número 4? Más o menos Los retro chilepepe Los que cantaban Los que cantaban las de World of Satan, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Esos tweets chistes Como hablan de comida, güey Dije, igual de la acropasión también No, no, no Pero bueno, quedó un minuto No, no No, no Pues algún disco de esos De los milenios que recomendamos para experiencias Pues en mi época Yo escuchaba mucho la de Un tributo a José José Muy bien, ¿usted? Pues sí, de hecho un tributo a José José Pero bueno Un disco que pueda recomendar de esa época, güey No maldito ¿Puede ser? Molotov Dance Dance Denso ¿Usted es señor Eisen? El Nútero de Nirvana ¿Y usted señor? Yo, el Starbucks ¿De quién? De nadie Una recopilación de Mambo Number Five De varias rolas electrónicas ¿Era ese que salía al principio una voz de Jaime Moso? Sí Ay, sí, creo que lo tenía Pero bueno Que tenía la de Survive Algo así Pues bueno, esto ha sido todo Yo soy DJ Pinguini ¿No me hizo una compañía? Sí, Luis El público Déjame terminar, por favor ¿No me va a dejar terminar? Tres Dos Dos Ahí se hizo, ¿sabes qué? No dejó terminar Le estaba contando para que terminara Pero no, ya terminó hablando ¿No terminó? ¿No terminó? La de... Esta vieja de... La de ese bar Que le canta más o menos a los gays Algo así La de... Es que no... O sea, recuerdo de ese disco ¡Adiós! La de Eiffel Blue Esa está muy buena ¡Adiós! 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 ¡Adiós!